Amigos de Entre Líneas, estamos en lo que es una de las torres del Centro Financiero Internacional de Moscú. Afuera de llueve, nosotros estamos en una torre imperio, que se llama, una de las tantas ubicadas en este centro de Moscú, es una ciudad dentro de la propia ciudad de Moscú. Estamos en este momento en el piso 56, donde tenemos una vista realmente excepcional de gran parte de Moscú. En este momento la ciudad tapada por lo que es esa barrera de modernos edificios, contrasta esta modernidad con lo imperial que veíamos anteriormente, ¿verdad? Estos son los rascacielos del Distrito Financiero de Moscú City, como se denomina este lugar. Está dentro del distrito de Presenesky, en el oeste de Moscú, en lo que es el tercer anillo de la ciudad. La ciudad tiene tres anillos y este es el tercero. Se trata, como decíamos, vamos a estar a otro ángulo, de lo que es una ciudad dentro de la propia ciudad. Acá vemos otro edificio, creemos. Estar alcanzándoles a ustedes la mayor vista posible. Observen un poco lo que es ese edificio que refleja en el... enfrenta a nosotros es donde estamos nosotros ubicados, ¿verdad? Ese Evalu. Como decíamos, se trata de una ciudad dentro de la ciudad que combina centros de negocios, espacios residenciales y zonas comerciales y de entretenimiento. Acá ya vemos la otra Rusia, a las seis de la tarde que estamos sacando imágenes, ya preparándose algunos para volver a sus hogares. Y como decíamos, estamos en el piso 56 del edificio Imperia Tower, situado a 242 metros de altura en la planta 58. La construcción de la torre que estamos en este momento caminando sobre ella se inició en el 2006 y finalizó en el año 2011. La visita nos salió a este edificio, hace mucho rato que estamos, nos salió unos 690 rubros, unos 350 pesos aproximadamente. Y podemos tener una vista realmente maravillosa de la ciudad. Vamos a seguir contemplando entonces las gotas caer ahí, parte de la ciudad, con sus ríos, con sus estadios, con sus gigantescas chimeneas, edificios que realmente valen la pena conocer. Un edificio excepcional, con una modernidad que por momentos abruma. Acá vemos un poco lo que decíamos, ¿no? Combinándose lo que es lo imperial con lo moderno. Muchos rusos, muchísimos, vienen con los turistas de acá a disfrutar o a pasar una tarde amena en esta torre. Por eso nosotros seguramente no lleguemos a mostrarles en este informe lo que será el restaurante. Pero, como les decíamos, vienen muchos rusos a disfrutar este momento. Un momento grato, un momento de distensión aquí en este lugar excepcional. En ese restaurante se pasa una tarde mirando parte de lo que es la ciudad. Vamos a ver acá, en ahí uno se puede tirar plácidamente, estar disfrutando. Es un poco lo que es la estructura del edificio en el que estamos. El helipuerto arriba, por supuesto. Aquí luego. Toda la estructura del mismo. 56 a 58 pisos subimos para estar entonces en unos lugares donde se puede contemplar una vista excepcional de la ciudad. Esperemos de que estén disfrutando de todo esto. Para nosotros es una, francamente, es una gran satisfacción poder alcanzarles estas imágenes porque además es una manera también de que ustedes mismos nos acompañen en este viaje. Y eso, créanme, para nosotros es muy significativo, muy importante. Nos sentimos acompañados cuando nosotros enviamos este informe, ustedes nos responden. Una manera de estar a la distancia, casi 13.000, 14.000 kilómetros de rocha. Sentirnos acompañados. Bueno, los viajes, si no son compartidos, no son plenos. Nosotros, por suerte, tenemos compañeros acá ruchenses, propio Alendos Tierra, que está viajando con nosotros, algún otro compañero de otro departamento. Pero, como decíamos, el viaje en sí, para ser disfrutable, no hay belleza superior que la compartida, ¿verdad? Y bueno, de eso se trata. Una vista excepcional, pero seguramente sin la compañía de ustedes no, no sería lo mismo. Vamos a ir a otra sala, a otro lugar de este museo. Vamos a ver si podemos ingresar en una sala de animación que hay. Mientras volvemos prácticamente sobre nuestros pasos, vamos a meter acá. Vamos a recordar por el momento se anunció el fútbol de San Pablo, lo que vamos a ver ahora. Ahí es donde estamos nosotros, en ese lugar, metidos en esa pieza, exactamente ahí, o sea, acá. Esperemos que hayan disfrutado este informe de Entre Líneas desde Moscú, en la Copa del Mundo Rusia 2018. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Gracias.